Hola amigos, sin duda el universo es uno de los lugares menos explorados por el ser humano, pero ya la humanidad ha descubierto y resuelto muchos misterios y hoy te los presentamos aquí, en este nuevo top de las 10 curiosidades más increíbles del universo. Sin más que decir, comencemos. Número 10. Solo hemos descubierto el 0.0008% de los planetas de nuestra galaxia. A fecha de este video se han descubierto 7.760 exoplanetas, todos obviamente dentro de nuestra galaxia. Puede parecer mucho, pero si tenemos en cuenta que en nuestra galaxia podría haber 100.000 millones de estrellas y que la mayoría de ellas tienen al menos un planeta orbitando a su alrededor, estamos increíblemente lejos de conocerlos todos. De hecho, como mencionamos anteriormente, solo hemos descubierto el 0.0008% de todos los planetas de la galaxia y de otras galaxias es imposible por el momento. Número 9. Por ahora hay 55 exoplanetas potencialmente habitables. Sabías que de los 4.760 exoplanetas descubiertos, 55 ya son potencialmente habitables. Por ello, teniendo en cuenta todos los que quedan por descubrir en nuestra galaxia y todos los que hay en las otras, es imposible que estemos solos. Descubierto por el telescopio espacial Kepler de la NASA en el año 2015, el exoplaneta Kepler-442b es considerado como el único planeta más habitable que la Tierra, de acuerdo con diferentes estudios. Número 8. Tiene una edad de 13.800 millones de años. ¿Sabías que las últimas investigaciones dadan al universo con una edad de 3.800 millones de años? Un momento en el que presumiblemente sucedió el Big Bang. Desde entonces el universo sigue una expansión acelerada, es decir, las galaxias cada vez se repelen más entre ellas, cosa que teniendo en cuenta la gravedad, solo puede explicarse mediante la existencia de lo que conocemos como energía oscura, una fuerza contraria a la gravedad y que permite esta repulsión. Número 7. Las estrellas nacen de la condensación de nebulosas. Las nebulosas son nubes increíblemente grandes de gas y polvo, con tamaño de entre 50 y 300 años luz. Por acción de la gravedad y a lo largo de millones de años, estas partículas se condensan en un punto cada vez más y más denso y caliente. Cuando esta condensación alcanza unos 12 millones de grados centígrados, se inician las reacciones de fusión nuclear. Ha nacido una nueva estrella. Número 6. Una supernova a miles de años luz extinguiría la vida en la tierra. Una supernova es uno de los fenómenos más violentos del universo. Se trata de una explosión estelar que sucede cuando una estrella masiva, ocho veces más grandes que el sol, muere. En esta explosión se alcanza temperaturas de 3 mil millones de grados y se emite radiación gamma capaz de atravesar toda la galaxia. Si esto sucediera en la nuestra, es posible que toda forma de vida en la tierra muriera. Número 5. Al sol le quedan 5 mil 500 millones de años de vida. El sol es una enana amarilla, por lo que tiene una esperanza de vida de unos 10 mil millones de años. Teniendo en cuenta que se formó hace 4 mil 600 millones de años, todavía no va ni por la mitad de su vida. Ahora bien, cuando muera, la tierra desaparecerá con él, pues antes de que la estrella se convierta en una nuna blanca, aumentará su tamaño engulléndonos. La verdad que es un final algo aterrador si es que aún no hemos dejado esta galaxia. Número 4. La vía láctea y Andrómeda colisionarán. Sabía que nuestra galaxia y Andrómedas se acercan a una velocidad de 300 kilómetros por segundo, pero no cunda el pánico, pues Andrómeda, pese a ser la galaxia más cercana a nosotros, está a 2.5 millones de años luz. Por lo que, aunque la velocidad parezca enorme, y lo es, el impacto sucederá hasta dentro de 5 mil millones de años. Además, dada la distancia entre estrellas dentro de la galaxia, es matemáticamente imposible que suceda cualquier colisión, fruto del impacto. Simplemente se fusionarán en una galaxia mayor. Número 3. Un agujero negro tiene densidad infinita. Formado tras el colapso de estrellas 20 veces más grandes que el sol, los agujeros negros son solo cuerpos celestes misteriosos, y es que son una singularidad en el espacio, es decir, un punto de infinita masa y sin volumen, algo incomprensible desde nuestra perspectiva, cosa que significa que su densidad es infinita. De ahí que la gravedad que genera, sea tan increíblemente alta que ni siquiera la luz puede escapar de su atracción. Número 2. Existe un planeta hecho de diamantes. ¿Sabías que un planeta bautizado como 55 Cancri-E esconde una gran riqueza? Se trata de un planeta cuya composición es un 33% diamante puro. Orbita en torno a una estrella similar al sol. Un año dura apenas 18 horas. El radio de este planeta es el doble de la tierra, pero es mucho más denso y su masa es 8 veces mayor. Teniendo en cuenta que es el doble de grande que la tierra, se cree que tendría un valor de 27 quintillones de dólares. Es sorprendente las maravillas que oculta nuestro universo. Número 1. El lugar más frío es una nebulosa. El cero absoluto de temperatura está en los menos 273.15 grados celsius. No puede haber nada más frío en ese sentido. Lo que más se acerca en el universo que nosotros sepamos es la nebulosa Boomerang. Una nube de gas y polvo en expansión. De ahí las temperaturas bajas, situada a 5.000 años luz de la tierra, donde las temperaturas son de menos 272 grados celsius. Se cree que se trata de una nebulosa protoplanetaria, una estrella moribunda que se encuentra entre una etapa de gigante roja y de nebulosa planetaria final. En este caso, la gigante roja es la responsable de expulsar esa capa brillante de gas ionizado. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, dejen su like, dejen su comentario si conocen algo otro misterio del universo y no olviden suscribirse y activar todas las notificaciones para no perderse ningún nuevo video. Hasta la próxima.